Ahí están las dos cabecitas de los dos chiquitos que acaban de nacer. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Iván Castrejón y bienvenidos sean a un nuevo video en el cual estoy súper feliz, súper contento de compartirles que tenemos nuevos nacimientos aquí en el canal, en esta casa. Ustedes ya lo vieron en el título, son los diamantes mandarín los que se reprodujeron. Pues es la primera vez que se nos dan estos chiquitos y pues la verdad también tenemos que aprender mucho sobre estos. Ya les había hecho un video anterior en el cual habían ya puesto sus huevitos cuando les pusimos ese nido. Solo era cuestión de ver qué tipo de nido era el nido perfecto para estos chiquitos para que ellos empezaran a hacer todo lo demás. Pusieron ocho huevitos y había una gran posibilidad de que pues alguno de estos huevitos fuera fértil y en este caso fueron dos. Aunque lamentablemente solo empezaron a alimentar a uno y de la noche a la mañana sacaron a uno del nido, por lo cual solo se nos dio uno de estos dos. Bueno, ustedes todo eso lo van a ver en este video, así es que ya no les cuento más y vamos a empezar con el video. Chavos, no puedo creerlo. Vean lo que acabo de ver. Acaban de nacer estos chiquitos. Ahí están ya dos polluelos. Estoy como papá orgulloso, estoy súper feliz de estos chiquitos. Vean nomás. Vean. ¿Ya vieron? Vean qué chiquititos están. Felicidades a estos hermosos padres. Vean, 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 vean. Ahí están dos cabecitas. Dejen que enfoque bien. Ahí está. Vean, vean. Así es que vamos a empezar a darles papilla. Vean, ahí están los dos piquitos. Ahí están las dos cabecitas de los dos chiquitos que acaban de nacer. ¡Qué hermosos! Vamos a irles grabando cómo va su evolución de estos chiquitos. Y también vamos a empezarles a dar, pues, una alimentación para que estos chiquitos, pues, vayan alimentando a sus polluelos. Ya los dejamos tranquilos. Vean, vean. Oigan, chavos, pues aprovecho que ahorita los papás salieron del nido para grabarles un poquito. Sé que no se alcanza a ver, pero tampoco quiero meter el celular adentro de la jaula para espantarlos, estresarlos y grabar. Porque puede pasar accidentes de que ya no los quieran, etcétera. Pero lo importante es que les iba a decir que al final de cuentas, de los ocho huevitos que pusieron, solo dos nacieron. Ahí todavía tienen algunos huevitos que les falta por eclosionar. Pero de plano otros tres ya los separaron, pues, de lo que viene siendo donde van empollando. Así es que yo creo que los otros ya vieron que no estaban fecundados o que no eran fértiles. Y decidieron separarlos, pues, del nido. Ahí están en algunos costados. No los alcanzo a grabar, pero, pues, ahí miren, se alcanza a ver. Que ahí está uno de los chiquitos, de los recién nacidos, con otros huevitos. Pero bueno, por lo mientras, pues, ahí están los dos que acaban de nacer. Ahorita en cámara solo se ve uno y algunos huevitos. Yo digo que esos huevitos ya no nacieron. De plano, siento que ya pasaron demasiados días y que no más nada. Así es que yo digo que esos dos pequeños polluelos son los únicos de esta nidada. La primer nidada de los diamantes mandarín. Y aquí están, miren, los orgullosos padres. Ya no los quiero estresar de más porque vean cómo se ponen de por sí. Y chavos, acaban de pasar dos días desde la última vez que los grabé. Y hoy en la mañana que vine a darles de comer, lamentablemente sacaron a uno de los polluelos. Había leído que muchas veces, pues, se deshacen del más débil o del que ven que está enfermito, que no va a sobrevivir y lo sacaron del nido. Así es que, pues, lamentablemente de los dos, uno de ellos ya lo sacaron. Aquí está este chiquito. Pues, la verdad, no sé si lo hubiera sacado yo desde un principio. Si me hubiera dado cuenta que no lo estaban alimentando. A lo mejor yo lo hubiera podido crear a base de papillas. Pero vean qué diminuto están estos chiquitos. La verdad, ahorita ya está frío. No sé si lo sacaron ahorita en la mañana o desde la noche. Pero, literalmente, lo sacaron del nido. Lo aventaron y ahorita lo encontré en el fondo de la jaula. Así es que, pues, vamos a enterrar a este chiquito. Y crucemos los dedos porque el otro que se haya quedado, pues, logre criarse hasta la adultez. Y que se logre nuestra primer cría de diamantes mandarín. Pero, bueno, miren, ahí están. De hecho, estaba ahí a donde están ahorita ellos, al fondo de la jaula. Así es que, pues, vamos a ver si estos chiquitos logran sacar adelante el otro que está ahí adentro. Miren nada más este polluelo. Ya cómo está de grandote. Ya tiene aproximadamente dos semanas y media. Y vean, ya casi alcanza el tamaño de sus papás. La verdad, no puedo creerlo. Dejé de verlo unos días. Y miren nada más cuando regresé. La sorpresa de este chiquito ya todo emplumado. La verdad, siento que el desarrollo de estos chiquitos es muchísimo más rápido que los periquitos australianos. En cuanto al nacimiento, en cuanto al desarrollo, siento que todo es muchísimo más rápido. Veanlo. Ahí está este chiquito. Y creo yo que ahora sí ya podemos cantar victoria de que se nos reprodujeron estos chiquitos con al menos uno de ellos. Les voy a grabar el video hasta aquí. Y en próximos videos de actualizaciones de mis mascotas, pues, yo creo que ya van a ver a este chiquito afuera del nido. Igual solo vamos a esperar a ver si es hembra o macho. ¡Felicidades, papás! ¡Felicidades! Y bueno, chavos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado, que los haya entretenido. Pues, la verdad, estoy un poquito triste por el chiquito que no se nos logró dar, que estos chiquitos lo sacaron del nido tal cual. Y por otro lado, pues, estoy súper feliz por este chiquito que se nos está dando porque yo creo que ya la va de gane. Ya es un polluelo ya emplumado, ya está casi del tamaño de los papás. Así es que yo creo que ya ahora sí va de gane este chiquito. Y estoy muy feliz porque, pues, como ustedes sabrán, y si no, pues, acá se los vuelvo a repetir. Estos chiquitos fueron una adopción que yo tuve de un tío que perdí hace casi un año. Entonces, a este tío le gustaban las aves. Incluso no nada más tenía estos, sino también tenía cotorros. A mi tío le encantaban las aves. Y estos chiquitos, pues, mi tía me los dio apenas en noviembre. Ellos siempre los quisieron reproducir y nunca se les lograron. Y cuando yo decidí adoptarlos, tenerlos aquí conmigo, una de las metas era empezarlos a reproducir y tener, pues, mucha descendencia de estos chiquititos. Pues, estoy muy feliz porque lo estamos logrando. Y, pues, tío, donde quiera que estés, pues, ve que estos chiquitos ya se empezaron a reproducir. Así es que por eso quiero dedicar este video para ti. Recuerda que yo tengo un Instagram y que mis mascotas tienen su Instagram. Por si nos quieres seguir a cualquiera de los dos, te dejo el link aquí abajito en la cajita de descripción. También algo que me ayuda mucho es que me regales un like, que comentes, que compartes mi contenido. Pero lo mejor es que te suscribas. Si eres nuevo por acá o acabas de encontrar mi canal, tengo demasiados videos. Esperando que algunos te gusten para que te quedes acá con nosotros. Y ahora sí, sin más que decir, nos andamos viendo en el siguiente video. Bye.